Bueno, y luego de sufrir una fractura de cráneo y pasar varios días inconsciente en un hospital, regresa a su hogar la madre dominicana que fue golpeada en Corona Queens. Autoridades siguen tras la pista de los responsables. Rolman Vergara tiene los detalles en Exclusive. Yo tenía mucho dolor en esta parte de aquí, como si a mí me habían agarrado por aquí. No sé, porque yo perdí el conocimiento automáticamente con el golpe que me dieron. Con una fractura en el cráneo y por ahora perdida la visión del ojo derecho, Lorraine Santana ha sido dada de alta del hospital Elmer's de Queens, donde permaneció ingresada 10 días, víctima de una golpiza en plena calle. Ella dice que cayó en una trampa y cree que los atacantes se la prepararon. Ellos se bajaron cada uno con un palo. Ella tenía un palo en la mano, la mano izquierda, y cuando yo le vi el palo, yo pensé, digo, bueno, pero yo no tenía arma ni tenía nada. Pero en el momento que ella me tiró el golpe, ahí mismo el hombre que salió también del carro, me golpeó. Ella afirma que dos personas, una mujer de unos 18 años y un hombre de entre 30 y 35, se bajaron de un auto, como se observa en el video de una cámara de vigilancia, y le emprendieron a golpes sin aparente motivo. Su hija fue testigo. Lo único que yo vi es que el muchacho le dio atrás de la cabeza y el muchacho le dio en el ojo. Todo sucedió el 6 de junio cuando manejaba su auto en la calle 103 y la avenida 37 en Corona Queens. Según la señora Santana, ella hizo la denuncia a la policía y le contó paso por paso lo ocurrido. Incluso le dio detalles de uno de los sospechosos, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado positivo. Mañana esta madre dominicana tendrá una cita muy importante con el cirujano aquí en el hospital. Mientras tanto, la policía lo que ha respondido es que ella tiene que hablar directamente con el detective encargada del caso. En Queens, Román Vergara, Noticias Univisión 41.